...con meses y el día cumplimos con él y estamos en la fiesta de Mauricio Castillo y todo. Fabián, esta canción que le gusta mucho es así. Con la nueva sangre 2015 aquí en Poroma. Único país. Con pelaje deuda, vamos a regresar. ¡Y llamo! ¡No! ¡Fue la canción! ¡De la sangre, papi! ¡Estamos para el caos! ¡Envídate! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Por tu heridas! ¡No me digas! ¡No me digas! Así me dejaba Sabiendo que mañana Iré con otro No me dejaba 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes